¡Suscríbete al canal! La verdad es que me duele decirte adiós Y creo que es mejor para los dos No quiero mi vida martirizar Buscando un pretexto para pelear La verdad es que no aguanto un día más Terminaste con mis ganas de amar No me pidas que volvamos a empezar Intentar el fracasar una vez más ¿Qué más quieres de mí? Reforzado día a día por hacerte feliz No encuentro la manera de verte sonreír Lo intento de mil formas como siempre Nada te parece a ti ¿Qué más quieres de mí? Besate el ludo y por favor ya déjame ir Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz No lo hagas más difícil ¿Qué más quieres? Y mi vida te la di Y no te bastó La verdad es que no aguanto un día más Terminaste con mis ganas de amar No me pidas que volvamos a empezar Intentar el fracasar una vez más ¿Qué más quieres de mí? Reforzado día a día por hacerte feliz No encuentro la manera de verte sonreír Lo intento de mil formas como siempre Nada te parece a ti ¿Qué más quieres de mí? Besate el ludo y por favor ya déjame ir Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz Tú lo hagas más difícil ¿Qué más quieres? Y mi vida te la di Y no te bastó ¡Yo te ab audience! Tú 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 Gracias por ver el video.